Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Vamos! Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Siete, seis, cinco, 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 tres, 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 uno, cero. ¡Parad! ¡Parad, por favor! ¡Me estáis haciendo muchas cosquillas! ¡Ahí va! ¡Pero, ¿quién eres tú? ¿Un plátano? ¿No se ve claramente que soy un plátano? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Un plátano! ¡Lauravilloso! ¡No, hombre! ¿Qué? ¿Cómo te llamas y por qué puedes hablar? ¡Ah! ¡No sé! Siempre me han llamado Árbol y en Navidad, Árbol de Navidad. Y siempre he hablado, al menos cuando estoy despierto, aunque la última vez fue hace ya muchos años. Tal vez algún anciano de esta ciudad se acuerde. ¿Y cómo es que después de tantos años has despertado ahora? Ni idea. Supongo que habrá sido vuestra ilusión, vuestra alegría, vuestras cosquillas, las de las antillas, las de los pajaritos o simplemente ya tocaba. Pues nos alegramos mucho de haberte despertado y de que compartas estas fiestas con todos nosotros. ¡Qué bien se está devuelta en Navidad! ¡Después de tantos años, tan justo despertar! ¡Vaya sorpresa nos ha dado! ¡Esto! ¡Por más lo imaginamos! ¡Ya! ¡Vaya sorpresa nos ha dado! ¿Quién va a decir que va a eliminar? ¿Qué gracias a estos peques pudieran despertar? Para nosotros Jesús, cántate A ver que despegamos sin querer ¿Qué bien se está de vuelta en la mitad? ¿Qué bien se está de vuelta en la mitad? ¿Qué bien se está de vuelta en la mitad? ¿Qué bien se está de vuelta en la mitad? ¿Qué bien se está de vuelta en la mitad? ¿Qué bien se está de vuelta en la mitad? ¿Qué bien se está de vuelta en la mitad? ¿Qué bien se está de vuelta en la mitad? Bueno, bueno, parece que no solo hablas, ¿también te gusta cantar? Mucho Hacía ya tanto tiempo que no sabía si me acordaría La verdad es que por momentos me voy sintiendo más y más a gusto ¿Sabéis lo que me haría mucha ilusión? Que captáramos todos juntos un villancico Pues eso está hecho Y llegó por fin un año más La vía descubre ya las calles ¡Qué preciosidad! La vía descubre ya las calles Ya está aquí Por fin un año más La magia vuelve a nuestras casas Y es que es Navidad No, no, no Y saldremos a cantar A un pantón de ciclas ¡Qué preciosidad! No, no, no Y saldremos a vaciar Junto a amigos y familia ¡Qué felicidad! Es la vida, es la vida Todos los dos cabezas Es la vida Es la vida Es la vida Es la vida Y la vida Es la vida Como veis Este año es especial Nuestro arcojito ha despertado Y ha empezado a hablar Ya sabes que hay ganas de volver Cuando algo se desea tanto Puede suceder Y salvemos a pasear Juntos de familia Y en realidad Es la vida Es la vida Como nos gustan estos días Es la vida 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 Venga Y la vida Que brilla Muchas gracias, ahora sí que es una Navidad completa. ¡Cómo lo he echado de menos! ¡Muchas gracias a ti por compartir estas fiestas con todos nosotros! Y muchas gracias a todos vosotros, los que estáis ahí abajo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.